Ok, chicos, pongan atención, vamos a tomar la, voy a tomar la lista, por favor. Micaela Boyancela. Presente, buenos días, profe. Hola, mi amor, buenos días. Micaela Castro. Presente. Estefano Ceballos. Presente. Alejandra Cóndor. Presente. Damaris de la Cruz. Buenos días, profe. Iquita, presente. Hola, mi amor, buenos días. Melanie Fajardo. Presente. Benjamín Galarza. Presente, profe. Nicolás Guaminga. Presente, buenos días. Hola, amor. Megan Guerra. Megan Guerra. Megan Guerra. Cristina Luguaña. Martín. Buenos días, profe. Presente. Emma Males. Hola, Emma, buenos días. Megan Morales. Buenos días, profe. Mi hijita, presente. Hola, amor, buenos días. Emilia Pacheco. Presente, profe. Jordan Kisper. Buenos días, profe. Presente, profe. Hola, Jordan. Buenos días. Domenica Rojas. Buenos días, profe. Hola, amorcito. Buenos días. ¿Alexander Simba? Alexander. ¿Nicolás Teyupanda? Buenos días, profe. Presente. Hola, mi amor. Buenos días. Ismaelito Topanta. Buenos días, profe. Presente. Hola, mi amor. María Lucía Vega. Buenos días, profe. Presente. Profe, no puedo salir un rato. Sí, mi amor. Salga y vuelvo a ingresar. No hay problema. Leo, llego a paz. Presente, profe. Hola, chicos. Bueno, ya estamos completos. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar un poquito ejercicios de grafo, matricidad. ¿De acuerdo? Para aflojar un poquito más la manito. No empiezo a hacer nada porque todavía no he dado las indicaciones de qué y cómo vamos a hacer el trabajo. Primero voy a pasar unas diapositivas para que recordemos todos los trazos que hemos aprendido dentro de grafo motricidad. ¿De acuerdo? Y voy a hacer algunas preguntas. Por favor, tienen que estar atentos. Bueno, denme un segundo que comparto la página, por favor. Amor. Amor. Dígame, lo escucho. Hola, mi amor. ¿Viste, mamá? ¿La tome para poner en la lista? Claro, mi amor. Yo ya le puse vista en la lista, cariño mío. Gracias, profe. Ya, mi amor. Yo ya te vi que estabas, ya te había puesto el vista. Entonces, atentos que voy a compartir nuestra pantalla, por favor. Ponga atención, Leo. No, deje de jugar un ratito con los cordones, mi amor. Eso, dejamos para después. Perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, hoy vamos a trabajar los ejercicios de grafo motricidad. Hoy es viernes 29 de mayo del 2020. Y nuestro día hoy está... ¿Cómo está nuestro día, Leo? Soleado. Perfecto. Hoy el día se ha soleado. Escuche. Desayuno, buenos días. Tostadas con optimismo. Mantequilla de abrazos. Besos de mermelada. Jugo de sonrisas. Café con chispitas de fuerza de voluntad. Supra. Que tengan todos un feliz y maravilloso día. Vuelvo a repetir. Desayuno, buenos días. Tostadas con optimismo. Mantequilla de abrazos. Besos de mermelada. Jugo de sonrisas. Café con chispitas de fuerza de voluntad. Feliz y maravilloso día para todos. Pro. 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 Dígame. Pro. Está soleado. En mi casa. Ah, está nublado. Vamos a ver, por acá donde yo estoy también está soleado, cariño, pero bueno, vamos a, en el libro cada uno cuando trabajemos ponemos siempre el estado del tiempo que esté donde vivimos, porque no todos vivimos por el mismo sector y ahí puede variar un poquito el estado del tiempo. Para unos puede ser soleado y para otros puede ser un poco nublado, ¿de acuerdo? Vamos a poner atención, vamos a ver, a hacer un pequeño repaso de los trazos que hemos aprendido. Mire, el primer trazo es simplemente un garabateo, es decir, usted mueve su lápiz, su pintura de un lugar a otro sin ninguna dirección específica, es decir, se mueve por todo lado, ¿de acuerdo? Eso es un garabateo, voy por donde yo quiero, no tengo una dirección específica para mi trazo. Este, ¿cómo se llamaba, Micaela Bullancela? Este trazo. No se ve, para dónde. ¿No ve? ¿No ve nada de la pantalla, mi amor? Es un garabateo. Es un garabateo. Es un garabateo. Eh, Megan Morales, ¿tú puedes ver? Sí, profe. Ya, perfecto. Emilia Pacheco, ¿usted puede ver? Sí, profe. ¿Nicolas Huaminga, ¿puede ver? Sí, profe. Leo Yehwapaz, ¿puedes mirar? Sí, profe. Perfecto, entonces, ¿quiere decir, cariño, que algo pasó al momento de que usted ingresó? Yo también puedo ver, profe. Perfecto, cuando la mayoría puede ver, es problema individual, quiere decir que es problema de cómo ingresa cada uno a la reunión. No activa la cámara. Veo una leña. Por supuesto, es eso, cariño. Hay que poner atención, amor, a la pantalla. Listo, Megan Morales, estamos hablando de un... ¿De una línea que va de dónde a dónde, Megan? De abajo hacia... Mira, mira, al revés, de arriba. De arriba a abajo. Eso, muy bien, Megan, va de arriba hacia abajo. Emilia, ¿y esa línea va de dónde a dónde, Emilia Pacheco? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, perfecto. Jordan, esa línea va de dónde a dónde, ¿desde mi mano, Is? ¡Guerda! Hacia la... ¡Derecha! ¡Eso! Ahora quiero saber, contésteme. Icaela Castro, ¿y esta línea cómo se llama? La que va de arriba a abajo, o de abajo a arriba. La posición en la que se encuentra, son líneas, ¿cómo? ¿Verdad? La vertical. Línea vertical, perfecto, Micaela. Estefano, y la línea amarilla que va de izquierda a derecha, se llama línea, ¿cómo? Estefo. Estefo. Parece que no estamos. Alejandra Cóndor, ¿cómo se llama esa línea? La que va de izquierda a derecha. Perfecto, Alejandra. Línea horizontal. Y tenemos que son líneas, ¿qué cosa? Contesta, Estefano. Si no son líneas curvas, son líneas... Estefo. Da, Mari, si no son líneas curvas, son líneas... Rectas. Perfecto, muy bien. Si no son líneas curvas, son líneas rectas. Mira, entonces, tenemos líneas rectas. Unas están de forma vertical, otra horizontal. Unas van de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y de izquierda hacia la derecha. Derecha. Esos son los primeros trazos, ponga atención, por favor. Luego tenemos las diferentes clases de trazos, utilizando diferente tipo de líneas, posición y dirección. Vamos a ver. Las primeras líneas, las que son del elefante, Melanie Fajardo, ¿qué línea es? Montañas. Sí, esa es la línea, ayúdenle... Benjamín, ¿cómo se llamaba esa línea? La de arriba, Benjamín. Sig-sag. Sig-sag, perfecto, sig-sag, muy bueno. La del elefante, por favor, ayúdenle... Nicolás Bominga, ¿esa qué tipo de línea es, Nicolás? Arriba, abajo. La de león, cariño, la de león. Si no es... la de arriba, mira, es zig-sag. Curva. Eso, curva, perfecto, muy bien, Nicolás. Megan Guerra, las líneas del hipopótamo, ¿qué son? Líneas, ¿qué? Curvas. No, estamos utilizando línea recta, pero inclinada. Mira, línea recta, pero inclinada. No está ni vertical, que es de arriba a abajo, ni horizontal, que va de izquierda a derecha. Es inclinada, amor. Acuérdate cuando trabajábamos con los bracitos, es inclinada. Perfecto, vamos con Martina. Martina, la siguiente línea, la del erizo, ¿qué es? ¿Qué tipo de línea es? ¿Es línea? Curva. Perfecto, es línea curva. Hay que estar un poquito atentos, es línea curva. Y para finalizar, conteste, Emma, la última línea. Ya lo dijimos, ¿qué tipo de línea es? ¿Qué tipo de línea es la que va del conejo a la zanahoria? Es igual que la primera. Zigzag. Profe. ¿Dígame? ¿Puedo ir al baño un rato? Claro, cariño, apague su cámara y vaya enseguida. Listo, miren. Ahora, Nicolás Tayupanta, la primera línea, ¿qué línea es? Decta. Perfecto, muy bien. Leonardo, la siguiente línea, la del barco, ¿qué tipo de línea es? Es curva. Muy bien. A Ismael, la del pulpo, ¿qué tipo de línea es? Mire. Zigzag. Perfecto, es un zigzag. Alexander, ¿y la del pez? Curva. Curva, muy bien. Ahora ya hemos acabado de revisar y hemos recordado los diferentes tipos de líneas que tenemos. Ya dejé de compartir. Ahora sí, por favor, tengan todos a la mano. Tengan todos a la mano, por favor. Su hojita de trabajo. Tengan todos a la mano la hojita de trabajo. Yo también voy a abrir la mía. ¿Ya estamos listos? ¿Ya estamos listos? Ok, voy a compartir la hojita de trabajo para que todos nos vayamos ubicando en ella. Perfecto, vamos a empezar con la primera actividad. La primera actividad es una línea en zigzag. Escuche. ¿Qué podemos hacer con colores? Justamente voy a dar la indicación, cariño. Vamos a utilizar colores. Escuche. Pero, ¿cómo vamos a hacer? Ponga atención a la instrucción, por favor. Vamos a utilizar para la primera línea tres colores. Es decir, voy a repisar tres veces la primera línea. Voy a utilizar tres colores. Puede ser amarillo, azul y rojo. Pero primero hago con amarillo. Termino. Y después voy con el azul. Y finalmente con el rojo. Pero usted va a escoger los tres colores que usted desee. Pero ponga atención. No puedo comenzar por donde yo quiero. Tengo que tener una dirección, ¿de acuerdo? Entonces, empiezo desde abajo. Mire. Ahí le estoy poniendo yo con la flechita, por favor. Ponga atención. Le voy a poner con una flechita de color rojo. Mire. ¿Desde dónde empiezo? De abajo hacia arriba. Y después estoy arriba y voy de arriba hacia abajo. Si ve, ahí le dejé con diferente color. Voy de abajo arriba y de arriba hacia abajo. Empiece, por favor, utilizando tres colores. No se olvide, esta línea es la línea, ¿cómo dijimos, Estefano, que se llama esta línea? ¿Vertical y horizontal? Exacto. Habla en serio, cariño mío. Zigzag, amor. Zigzag. Sí, pero eso es lo que me estoy concentrando solo en hacer esto. Perfecto. Bueno, amor. Concéntrese. Concéntras en hacer eso. Acuérdate. Tres colores en el zigzag. Vamos a utilizar tres colores para hacer el trazo en zigzag. ¿De acuerdo? Avance, por favor. No se distraiga. Respire profundo. Coja bien el lápiz, la pintura. Ya sabe, el que va terminando a mover el lápiz, levanta la pintura que tiene y la mueve para saber que ya va terminando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Perfecto. Vamos terminando, vamos terminando, amores. Vamos terminando los demás, por favor. Otra cosa importantísima, no se olvide que cuando usted repisa, tiene que ser exactamente sobre los puntos, no puede ir por fuera de ellos. Tiene que seguir la direccionalidad correcta, ¿de acuerdo? No puedo ir por otro lado, tengo que ser justo, justo, justo. Perfecto. Roja ya acabé, Roja ya acabé. Muy bien, si ve el ejemplo que yo le puse que está con verde, es justo sobre los puntos. No me puedo salir, necesito trabajar un poquito más de precisión en mis trazos, por eso siempre le digo, respire profundo, ¿ok? Vamos a avanzar con el segundo trazo. El segundo trazo, ¿qué son? Cuéntame, Emilia, ¿qué figuras tenemos aquí? ¿Qué son, Emi? Emilia, Emilia Pacheco, activa el micrófono. Las segundas figuras. Profe, ya terminé. Perfecto, Lucy, muy bien. Ahora vamos a utilizar tres colores diferentes para hacer los círculos de línea curva. Mire, esta comienza desde el centro y giro hacia mi izquierda. Puso atención, comienzo en el centro y giro hacia mi izquierda. Mire, comienzo aquí en el centro, comienzo en el centro y luego giro hacia mi izquierda hasta completar toda la circunferencia. Vamos a ver si podemos hacer. Y completo mi figura. Perfecto, mire, voy del centro y giro. Vamos a ver si podemos hacer. Utilizando tres colores. Comienzo, por favor. Del centro, giro hacia mi izquierda. Siempre sobre los puntos o sobre la línea entrecortada. Vamos a ver si puedo dibujar o no puedo dibujar. Vamos a ver si podemos hacer. No. Vamos a ver si hay. Espanso, si hay que hacer. Vamos a ver si hay. ¡Ya, profe! Perfecto, mi amor No se olvide Tiene que ir justo sobre los puntos ¡Ya, profe! Muy bien Listo Igual, utilizando tres formas diferentes Voy a trabajar la siguiente línea Mire, ¿desde dónde comienzo? Vamos a ver si quedó Mire Desde abajo hacia arriba curvo Desde abajo hacia arriba curvo Desde abajo hacia arriba curvo Trabaje, por favor Megan, ¿no tienes la hoja, Megan Guerra? Si no tienes la hoja En una hoja de papel Estás siguiendo el modelo, Megan Pídele a papá que te dibuje enseguida uno Para que puedas hacer Tienes que hacerla Eso ¡Sí la tengo! ¿Ya? 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 ¿Ya terminó de hacerlas? Porque es súper rápido No, no me indicas Indícame si ya terminaste esta línea Ah, tú las hiciste ayer, cariño Ya, listo Muy bien, Megan Vamos a buscar los demás Tienes que utilizar tres colores Por favor Estamos avanzando Ahora la de abajo Voy igual Muy bien No, no, no Gracias. 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 ¿Pueden decir lo que apaga en el micro yol过 manos? Cariño, ahora les digo, por favor chicos, todos con el micrófono cerrado porque estamos trabajando, solo yo estoy dando las indicaciones y cuando termine lo que tiene que hacer es mover su lápiz. Eso. Y los papitos, por favor, si estamos escuchando noticias, bajarle el volumen o tratar de ubicarnos en otro espacio para que los chicos se puedan concentrar ya que la televisión y la radio prendida durante la clase ocasiona distracción y en ellos, en los pequeños, su tiempo de atención es muy corto, es de 15 minutos y si a eso le ponemos bulla, no les estamos apoyando con lo que es la atención y la concentración. Entonces, por favor, todos los aparatos electrónicos, eléctricos que nos generen distracción, por favor, o bajarle el volumen o tratar de ubicarnos en un sector un poquito distante de donde están los niños recibiendo la clase, por favor. Listo, vamos ahora con la siguiente, voy de abajo hacia arriba y curvo, de abajo hacia arriba y curvo. Siempre utilizo tres colores para cada uno de mis trazos porque estoy reforzando mis trazos, estoy reforzando mis trazos, estoy perfeccionando mis trazos, cada vez tienen que ser mejor. Tienen que ser sobre los puntos o líneas entrecortadas, no fuera de ellos. Vamos avanzando. Bueno, si no termina, les voy a revisar todo terminado en la siguiente hora de clase para que pueda culminar, solo ponga atención para que yo le, para que mire cómo van los trazos. Ponga atención ahora todos, miren, vamos con el siguiente trazo, miren, no lo puedo hacer yo, lo voy a hacer con el mouse. Voy a poner desde donde comienza, no, para que usted sepa la dirección, mire, voy desde abajo. No sé si ya están mirando chicos, vamos a poner otro color más fuerte. Miren, desde donde comienza, ahí le puse la flechita de color, el hilo en color fucsio, miren, voy desde abajo, subo y curvo, miren. Es como el vuelo de una abejita, de una mariposita, miren, si me está prestando atención, ya que sí le voy a dar tiempo para que me entregue la siguiente clase. Pero necesito que ahora mire cómo va. Ponga atención. Perfecto, y luego usted ya sabe, tenemos cuadrados, triángulos, tenemos un espiral, el espiral no vamos a comenzar desde afuera, ponga atención, el espiral lo voy a comenzar desde dentro, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. ¿Desde dónde voy a comenzar el espiral, Micaela Castro? Desde adentro hacia afuera. Eso, por eso le puse el puntito en la parte interna. Desde adentro hacia afuera, igual, utilizo tres colores. Y finalmente, voy a concluir este trabajo con la X, miren. Ponga atención, por favor. Mi primera línea, de arriba hacia abajo, inclinada. Y luego, posteriormente, dibujo la otra. Igual, de arriba hacia abajo, inclinada. Les voy a poner con diferente color, solo para que puedan observar. Observe la direccionalidad, no se olvide. Le he puesto flechitas en todo para que empiece cada una de las figuras o trazos, por favor. ¿Con cuántos colores va a ser cada uno de los trazos, Micaela Bullancela? ¿Con cuántos colores? ¡Tres! Con tres colores, perfecto. ¿Hasta ahí todos tienen claro? ¿Comprendieron, chicos? Pulgares de arriba, los que saben lo que hay que hacer. Perfecto. Voy a dejar de compartir la pantalla. Listo, chicos. Nuestro tiempo ha acabado ahora, pero nos vemos a las 11. El rato que yo voy tomando lista, me va indicando la hojita de trabajo terminada. ¿De acuerdo? Cuando yo voy tomando lista, usted me indica su hojita de trabajo terminada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pulgares arriba.